¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer este lindo gorro orejitas de oso que me vienen pidiendo hace algún tiempo. Vamos a tejerlo en esta oportunidad en una forma diferente, es decir, vamos a partir de un rectángulo, simplemente en una sola pieza vamos a tejer el gorro y también lo que sería el cuello. Vamos a trabajarlo en el punto helado de yogur o remolino que hemos tejido en un anterior video. La diferencia es que en esta oportunidad vamos a aprender a hacer este punto en forma rectangular, ya que en el gorro lo hemos trabajado en forma circular. De esta manera a ustedes les va a servir para que puedan trabajar todo tipo de prenda de vestir que va a manera de rectángulo como son colchas, cobijas, blusas, chaquetas, es decir, todas las prendas que sean tejidas a manera de un rectángulo. También pueden trabajar este gorro no solo para niñas, niños y bebés, sino también van a poder hacer este bonito gorro en todas las tallas para personas adultas, ya sea damas y caballeros. La diferencia es que en esos casos lo único que ustedes tienen que hacer es no colocar las orejitas. Es un regalo ideal para estas próximas fiestas navideñas que ya se acercan, por lo rápido, fácil de tejer, novedoso y lindo que ustedes pueden apreciar queda. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. 200 gramos de lana o hilo color marrón, 10 gramos de lana o hilo color rosa y tijeras. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo y súper fácil gorro orejitas de oso tejido en una sola pieza rectangular en punto remolino o punto helado de yogur. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo en este caso, para la muestra voy a trabajar con múltiplo de 8 y voy a poner aproximadamente, en este caso, para la muestra, 32 cadenas. Para el que yo he trabajado y que ustedes van a ver en el video, estoy haciendo 96 cadenas. Y dependiendo del hilo lana que usen ustedes, van a hacer la cantidad de cadenas necesarias. Entonces, yo aquí tengo para la muestra solamente 32 cadenas. Bien, ustedes van a poner las que necesiten de acuerdo al tamaño que vayan a realizar el gorro. Sobre eso voy a agregar una cadena y voy a trabajar la primera hilera con, tejiendo, mejor dicho, un punto bajo en cada una de las cadenas. Esta va a ser una hilera de base y voy a tejer un punto bajo. Entonces, yo ya he hecho la primera hilera y aquí he tejido 32 puntos bajos. Vamos a dar la vuelta y ahí es donde viene diferente porque pues damos la vuelta cuando trabajamos en rectangular, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer, una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Luego de eso, vamos a tejer lazada y voy a tejer un punto alto, otro punto alto, cogiendo por dentro de esta manera. Y esto serían como dos puntos altos, voy a volver a hacer exactamente lo mismo por dentro, tres puntos altos tejidos de esta manera, lazada. Y ahora voy a tejer ocho puntos altos tomando de esta manera el crochet hacia atrás, que yo le llamo ocho puntos altos tejidos en revés. Bien, entonces, voy a tejer, no, disculpen, perdón, no son ocho puntos altos, son cinco puntos altos tejidos de esta manera en revés. Entonces, ahí va uno, dos, tres, entonces tenemos cinco puntos altos tejidos en revés, lazada, nos tocaría tres puntos altos tomando, ¿no? Así el punto bajo que tenemos de la vuelta anterior, por delante, tres puntos altos tejidos en derecho, y ahora nos toca cinco puntos altos tejidos en revés. Así vamos a hacer la primera hilera. Entonces, miren, aquí hemos terminado la primera hilera, en este caso, como yo estoy haciendo una muestrita, hemos terminado en cinco, vamos a voltear aquí nuestro tejido y voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Y como vamos a ir corriendo, miren, el punto hacia el lado izquierdo, voy a tomar como referencia estos tres que tengo aquí tomados por el derecho. Y como los voy a correr, va a ser en la siguiente vuelta, esos tres deben quedar a este lado tres. Entonces, voy a iniciar con cuatro, en este caso, tejidos al derecho. Las tres cadenas se equivalen a un punto, así que ahí van dos, tres, cuatro. Una vez que he hecho los cuatro, me tocarían tres, en este caso, tejidos, de esta manera, por el revés, uno, dos, y tres. Y voy a revisar que esté corriendo el punto como debe ser. Observo y veo que sí está corriendo el punto porque tengo estos tres abajo hacia este lado y estos tres corriendo para este otro. Bien, entonces, estamos trabajando bien y ahora lo que significa que nos tocaría cinco, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, tejidos por el derecho, ahora nos toca tres tejidos por el revés, uno, dos, tres, por el revés, nuevamente, cinco por el derecho. Ahí está. Vamos hasta ahorita tres, cuatro, cinco por el derecho, nos toca ahora tres por el revés y así vamos a hacer toda la hilera. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, hemos terminado, aquí teníamos cinco al revés, cinco al derecho, perdón, tres al revés y nos tocaría uno al derecho porque estamos pues intercalando el punto. Entonces, ahora, siguiente fila, una, dos, tres cadenas y vamos a contar porque estamos corriendo el punto, voy a ubicarme de este que se nota más claramente. Entonces, me tocaría uno, dos, tres hacia este lado y entonces me toca acá tres, cinco al revés, tres al derecho, por lo tanto, aquí me tocaría este en revés. Ahí está. Y luego me tocan los tres al derecho para que vaya corriendo el punto hacia el lado izquierdo, uno, dos, dos, tres. Ahora me toca cinco al revés, que lo tomamos así por detrás y va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego de eso nos tocaría tres al derecho, uno, dos, y tres. Bien, luego cinco tomados por el revés. Así vamos a terminar esta hilera. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, vamos a voltear y nos vamos a dar cuenta, mejor dicho, cómo vamos a identificar que el punto va corriendo porque tenemos que trabajar estos tres derechos, no corriendo. Es decir, sería uno, dos, estos tres al derecho y estos al revés. Pero como el punto está invertido en la parte posterior y donde es derecho es revés y revés es derecho, vamos a trabajar una, dos, tres cadenas. Y ahora me toca aquí derecho, porque al yo hacer aquí derecho me va a quedar revés al otro lado. Y entonces me tocaría tres tejidos en revés, uno, dos, tres. Y ahora me toca cinco tejidos al derecho, uno, vamos a acomodar bien acá, uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco tejidos al derecho y ahora me toca tres tejidos al revés. Bien, así voy a hacer esta hilera, solamente el punto se corre como siempre, en este caso al inicio. Bien, entonces, una vez que he terminado esta hilera, volteo nuevamente y me voy dando cuenta cómo se está formando el punto. Bien, este punto va a variar así al derecho y al revés. Entonces, la forma en la que yo me debo dar cuenta para poder continuar mi tejido es siempre mirando la parte del derecho, ¿no? Y siempre observando los tres puntos altos que van tomados al derecho de esta manera y observarlos que siempre vayan corriendo, en este caso, hacia el lado izquierdo. Entonces, una, dos, tres cadenas y voy a observar. Cojo los más inmediatos, a veces al principio confunde un poco, así que puedo coger incluso uno de más acá y veo. Tiene que correr uno más, entonces, uno, dos, tres, van a hacer al derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, van a hacer al revés. Uno, dos, tres, van a hacer al derecho. Por lo tanto, estos que tengo en este caso, cuatro, van a hacer al revés. Bien, entonces, ahí va, con este serían dos, tres y cuatro. Vamos a observar bien y vemos que sí, está bien porque justo ha corrido un punto y aquí nos van a salir los tres al derecho corriendo siempre hacia el lado izquierdo. Esta va a ser la forma de identificar el punto, ya sea cuando trabajemos, en este caso, para el lado derecho o cuando trabajemos para el lado revés. Bien, dos, tres al derecho y luego nos toca igualmente cinco en revés. Es decir, las variantes solo van a ser al inicio de cada hilera, ya sea la hilera que corresponde al derecho de nuestro tejido como la hilera que corresponde al revés de nuestro tejido. Entonces, ahorita, me toca cinco tejidos al revés. Voy a terminar esta hilera y voy a hacer una última demostración por la parte posterior, pero como les digo, lo que manda es el del derecho y nos vamos a ubicar y dar cuenta porque vamos a tener que observar cómo debemos de ir corriendo estos tres puntos altos de tal manera que siempre vayan girando hacia el lado izquierdo. Entonces, yo aquí ya terminé esta hilera, volteo mi tejido y observo, como les repito, miren cómo se está formando perfectamente el punto. Es sencillo, es simplemente que observemos detenidamente hacia dónde tenemos que avanzar. Como les digo, en el derecho siempre avanzamos hacia este lado, cuando volteamos el revés avanzamos hacia el lado contrario y donde hemos trabajado aquí en derechos, cuando estamos en el revés, trabajamos en revés y donde hemos trabajado aquí en revés, cuando estamos en el revés, trabajamos en derecho. Hay que tener en cuenta eso y simplemente de esta manera ya vamos a continuar este punto de frente en nuestro gorro que va a ser un rectángulo, como les repito, grande, en este caso de 96 puntos. Entonces, yo aquí ya he avanzado todo mi tejido y voy a medir para que tengan una idea de cuánto tiene este largo, pero recuerden que esto va a variar dependiendo de la talla que querramos realizar. Tiene un largo de aproximadamente, voy a volver a acomodar para poder medir ahí, lo que sería 21 centímetros. Bien, entonces, pero les recuerdo, esto varía de acuerdo a la talla, como siempre les sugiero que tomen las medidas al niño o niña que le quieren hacer la capucha y si es a una persona adulta, de igual manera tomen las medidas. Entonces, una vez que tenemos esto así, vamos a doblar así este lado, este es el revés, digamos, también se ve así las franjas pero más anchas, pero en este caso este viene siendo el revés. Entonces, vamos a doblar y lo que vamos a hacer ahora es empezar a unir lo que va a ser el largo que nosotros queremos darle el cuello, ¿verdad? Entonces, como en este caso yo voy a trabajar este modelo, ¿no? Estoy trabajándolo con una muñequita que es como una niña o bebé de aproximadamente entre 6 meses a un año, varía realmente de acuerdo al tamaño de la cabecita, yo voy a darle un largo del cuello de 7 centímetros. No olviden que esto va a variar y obviamente puede ser más o menos la cantidad dependiendo del largo que le querramos dar al cuello, ¿bien? Entonces, voy a hacer la unión y simplemente cogemos un lado con el otro. Como nuestro punto va, miren, hacia ambos lados el que va a mandar es estas hileras donde tenemos los 3 puntos altos. Entonces, vamos a fijarnos que coincidan para que nos quede la forma, ¿no? Que sigue, ¿no? O sea, la forma, digamos, correlativa, digamos, por decir así. Entonces, ahora lo que voy a hacer es unir de esta manera y vamos a coger lado con lado y vamos cerrando con lo que viene siendo con punto deslizado, con el mismo crochet o ganchillo, como les repito, fijándonos bien en este caso, que no se nos vaya a, como quien dice, correr el punto y que justo encaje, por ejemplo, estos 3 con estos 3 y de esta manera y los 5 con los 5 para que quede perfectamente bien formado, ¿no? No es bien formada nuestra capucha, ¿bien? Entonces, vamos a cerrar así. En este caso, yo voy a cerrar unos 7 centímetros, nada más. Entonces, una vez que yo he cerrado el largo, quiero darle al cuello, recuerden que es pequeño porque es para un bebé o una bebita, si fuera para una persona adulta va a ser el largo que nosotros querramos darle, obviamente, esto sería el rectángulo mucho más grande. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo así, no voy a cortar el hilo para que de ahí podamos trabajar de frente. Voy a hacer así como que cierro una vez más, voy a voltear mi tejido de esta manera y para que nos ubiquemos mejor, lo voy a voltear completamente. Ahí está, ¿bien? Esta es la abertura donde va a entrar la cara. Recuerden que parece grande, pero es que para que quede flojita, no queremos que quede ajustada la carita, sino que quede flojita. Y entonces, voy a hacer el relieve, una cadena, y voy a trabajar lo que hemos venido haciendo en otras oportunidades, cuando hemos hecho los gorritos, este punto bajo que va en relieve cuando lo tejemos de esta forma hacia atrás. Voy a trabajar de esta manera, ¿no? Aquí por el derecho de mi tejido, donde está la puntada, y voy a dar toda la vuelta hasta llegar, obviamente, aquí al otro extremo. Entonces, una vez que hemos dado aquí toda la vuelta, con el medio punto bajo en relieve, trabajándolo por el revés, vamos a jalar el hilo, ¿no? Cerramos, y luego, obviamente, vamos a esconder este hilito. Entonces, voy a voltear nuevamente, vamos a, por el otro extremo, o sea, por la parte que va a ir posterior, vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrarlo, cogiendo lado con lado, de esta forma, pasamos el hilo, o la lana, ¿no? Recuerden que pueden trabajarlo también si desean más grueso. Obviamente, las medidas tienen que irlas calculando, ¿no? Dependiendo del grosor de la lana y el ganchillo, la cantidad de puntos, como siempre les repito, si tienen alguna duda, me escriben y yo les puedo indicar, pero lo que sí es, aquí yo, por lo menos, en donde me encuentro, en Lima, Perú, no venden el hilo ni la lana con números. Solo podría ubicarme por el ganchillo, lado con lado, aquí habíamos iniciado con medio punto bajo, pero igual ubiquen, ¿no? Que vaya justo donde tenemos los tres y los cinco, para que cierre como nosotros queremos, y que nos quede bien formado siempre el punto. Bien, entonces, con punto deslizado igual, de la misma manera que hemos cerrado la pequeña cantidad en la parte delantera, vamos a cerrar toda la parte posterior de la capucha, ¿no? Pasando así de un lado para el otro y fijándonos, como les repito, que coincida la forma del tejido. Entonces, una vez que hemos cerrado aquí todo, simplemente, bueno, cerramos como siempre y luego vamos a, obviamente, esconder el hilo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, volvemos a voltear por el derecho, bien, ustedes van observando ya cómo nos va quedando, eso era lo que les decía que coincidan, miren, ¿no? Los tres puntos con los tres puntos, bien, y entonces, ahora lo que vamos a hacer es todo este borde y vamos a iniciar por la parte posterior, bien, y queremos darle el mismo borde del punto bajo en relieve, pero como aquí es las, los bordes de las cadenillas, ¿no? que hemos estado trabajando, para que quede como queremos, bien, vamos a hacer una hilera, primero, de medios puntos bajos y después recién vamos a hacer el relieve para darle un bonito acabado, bien, entonces, vamos a acomodar aquí, podemos ir aprovechando aquí para ir escondiendo los hilos, ahí vamos acomodando y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar, como les digo, una vuelta de puntos bajos, de paso vamos aprovechando y vamos escondiendo el hilo, y entonces cuando lleguemos a cada uno de estos puntos donde eran las tres cadenas que equivalen a un punto alto, ¿no? vamos a hacer igual, en lugar de tres cadenas, obviamente, tres puntos bajos, ahí está, pasamos al siguiente, estamos de paso escondiendo el hilito y hacemos tres puntos bajos, bien, así vamos a dar toda esta vuelta para luego hacer la siguiente hilera del relieve, entonces, una vez que hemos dado ya toda la vuelta, miren, a mí me va a quedar así rizadito, yo le he querido dar este toque para darle un aspecto más femenino y coqueto a esta bonita capucha o gorro con cuello, en este caso, porque va a ser como para una niñita, si fuera para un niño o en el caso que fuera para un caballero donde obviamente no le vamos a poner las orejitas de oso, simplemente en lugar de poner tres puntos bajos en cada una de estas tres cadenas, ponemos dos puntos bajos y ya no nos va a quedar de esta manera rizado, ¿bien? entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cadena y nuevamente vamos a trabajar el punto bajo hacia atrás para formar el relieve, como lo hemos hecho al contorno de lo que va a ser la cara, ¿bien? entonces, yo voy a darle toda la vuelta formando el relieve para ya mostrarles cómo vamos a trabajar las orejitas de oso para el caso de los niños y niñas o bebés, entonces, para las orejitas de oso vamos a tomar en este caso para la parte interior, yo estoy haciéndola con lana color rosa, puede ser, no sé, un marrón más oscuro, un beige, un color que combine, entonces, hacemos el nudo corredizo y vamos a hacer dentro del nudo lo que vienen siendo ocho puntos bajos, ¿bien? ahí va uno, dos, tres, una vez que tenemos ahí los ocho puntos bajos, vamos a ajustar el nudo corredizo de esta manera y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, ¿bien? ajustamos bien, una vez que lo tenemos así, una cadena y vamos a trabajar sobre cada uno de estos puntos bajos, dos puntos bajos, en esta pequeña vuelta, ¿bien? dos puntos bajos sobre cada uno de los puntos bajos que tenemos de la vuelta anterior, entonces, siguiente hilera, una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos en el mismo lugar, un punto bajo en el siguiente, dos puntos bajos en el siguiente lugar, un punto bajo en el siguiente, dos, uno, dos, uno, así esta vuelta. una vez que hemos terminado esta hilera, una cadena y la siguiente hilera no vamos a hacer ningún aumento, esta es la última hilera, vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo. entonces, yo aquí ya tengo el del color marroncito, que en este caso se ve más grande que el rosadito, es del mismo tamaño, solamente que este es más grueso que el rosado, por eso tengo uno ligeramente más grande que el otro, pero tienen la misma cantidad de puntos y va a unir perfectamente ahí nuestra orejita, voy a esconder el hilo del rosado hacia adentro y voy a empezar a hacer la unión, tomamos así, este por donde hemos tejido así para que se vea y este hacia adentro para que el revés quede por la parte interior. una vez que tenemos esto así, cogemos, ¿no?, de un lado a otro y vamos a empezar a unir con lo que sería medios puntos bajos, tomando uno de cada lado, vamos a unir con medio punto bajo, tomamos de aquí y tomamos también de acá y simplemente hacemos medio punto, tomamos de un lado y tomamos del otro, bien, así voy a unir las dos orejitas, ¿no?, entonces miren ustedes, yo aquí ya tengo la orejita y entonces lo que vamos a coserla, vamos a calcular, yo he doblado así exactamente, esta es la parte donde ven la carita y este es el centro, ¿no?, de la parte superior de la cabeza, yo voy a calcular aproximadamente, he medido a unos 6 centímetros, les sugiero que midan bien en la cabeza del niño, el bebé o la niña, 6 centímetros, entonces aquí voy a iniciar, tengo la orejita con la aguja de lana y voy a empezar a coser a esta distancia más o menos, igual tienen que medir la distancia que ustedes les acomode, como les repito, según la cabecita del niño o la niña, bien, ahora si van a trabajar este gorro con cuello o gorro con capucha, este, para personas adultas, obviamente ya las orejitas no se las van a poner, entonces una vez que hemos ubicado bien el lugar, hemos pasado, vamos a ir con puntadas de esta manera, cosiendo perfectamente hasta que quede bien fija, como ven aquí, ya tenemos nuestro lindo gorro orejitas de oso terminado, miren ustedes que hermoso ha quedado en este lindo punto helado de yogur o remolino, recuerden que pueden trabajarlo en todas las tallas y que lo único que tienen que hacer es medir el contorno del rostro, además de el largo que ustedes le quieren dar al cuello, no se olviden que pueden trabajarlo también para personas adultas y en ese caso solamente tienen que no colocar las orejitas, es un lindo regalo como ustedes pueden observar para estas próximas fiestas navideñas por lo novedoso del modelo y también por lo lindo del punto, entonces espero que se animen a hacerlo, no olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver más de los 600 videos de Taller Manual Perú que tenemos para ustedes con un sinfín de manualidades ideales para regalar en estas próximas fiestas navideñas, como siempre para vender, hacer negocio y también por qué no ganarse un dinerito extra a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso, entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con muchas más novedades